Hola, ¿cómo están? Estimados amigos, estimadas amigas, como siempre, un placer aquí estar con ustedes. La información deportiva continúa como siempre. Hoy estamos a martes 26 de marzo. Ya se nos está yendo rápido este inicio de año, pero el América se está enfocando en el partido contra San Luis con equipo alternativo, como les platicaba ayer, porque es un hospital, el Nido Águila, hay que decirlo tal cual. Fidalgo, Zendejas, que se les diagnosticaba lo que habíamos dicho de esta tipo de cuestión muscular que se les presentó a ambos. El club manifestó ahí el problema en el músculo semitendinoso, pero es tirón, realmente, como se los dije desde el principio, informándoles oportunamente. Y bueno, esperemos que los dos jugadores estén aptos, ¿no? Dentro de máximo, pues, dos, tres semanas, porque ponerlos contra New England el 2 de abril sería, pues, llevarlos a la guerra. Entonces, yo sé que van a hacer el último esfuerzo, pero finalmente hay que cuidar la integridad de los jugadores. La serie no se definirá allá en Nueva Inglaterra. Recuerden que habrá un partido de vuelta el 9 de abril. Entonces, hay que estar muy atentos con esto. Repentinamente también las cargas físicas se llegan a sentir, pues, a la mitad de la temporada y más vale que sea en este momento a que sea al último, cuando ya se están definiendo las cosas. Entonces, así está la situación en el América. Y algo que les quería contar, precisamente, que han preguntado mucho, yo ya les dije que Henry tiene la intención de renovar. Eso es un hecho, pero hoy, que regresan después de su participación Quiñones y Henry de la Selección Nacional, Henry se va a sentar con la directiva para ya plasmar todo en escrito, firmar la renovación y que la misma Alta Plana Azul Crema, pues, lo informe a lo largo de esta semana, en las próximas horas, días, para que todos queden contentos. Henry se va a quedar en el América. Yo ya se los aseguré, antes que nadie, y será un contrato por tres años. Yo creo que Henry nunca ha sido, pues, su representante también fácil para las negociaciones, pero yo creo que se lo merece, ¿no? Más allá de que contra Estados Unidos no pudo figurar el delantero americanista, finalmente lo que ha sucedido con el campeonato en el Seno Azul Crema, también tuvo un campeonato de goleo, ha venido haciendo las cosas bien, cada vez con más peso, y es un hombre que, a pesar de que luego no haga goles, pues, saben de que desgasta a las defensivas contrarias, ¿no? Sus movimientos también cuentan, ¿no? El jalar marca. Entonces, yo creo que Henry se la merece esta renovación como él la pretendía. No fueron fáciles las negociaciones, nunca han sido fáciles con él. Como les digo, cuando llegó al América, pues, se lo ganaron a Chivas. Después hubo una renegociación de contrato que también fue, pues, difícil, pero terminaron cumpliéndole los términos. Y ahora está, ¿no? De que le amplían tres años. Yo creo que Henry se ha ganado el cariño del americanismo, se ha ganado el respeto. Y yo creo que hay que desearle buenas porras porque finalmente esto no acaba aquí, ¿no? Hay que buscar el bicampeonato. Él está bien físicamente dentro de todo el hospital, el azul crema. Será una pieza fundamental contra New England. Porque este partido contra San Luis, como les digo, del próximo viernes, realmente no quisiera decir que es de chocolate, pero no importa mucho, ¿no? Porque la mente está puesta ya en el partido contra New England, como les digo. El equipo viajará este fin de semana. Llegan a Boston. Y recuerden, de Boston, yo que conozco por ahí, pues, te trasladas como en menos de una hora al estadio, pues, ahí de los Patriotas, ¿no? Donde va a ser el partido. Hay una zona hotelera alrededor de comida, una placita. Está bonito por ahí, ¿no? Realmente a mí me gusta. Y Boston, como les digo, es el vuelo directo, ¿no? Aquí de la Ciudad de México. Nosotros, pues, vamos a seguir al pendiente. Recuerden que el partido contra San Luis es equipo alternativo. Malagó no jugó con la selección nacional. Quisiera pensar que lo van a poner y darle oportunidad a otros hombres, ¿no? Que no han jugado tanto como Luis Fuentes, como Santiago Naveda, Richard Sánchez, Yabairo de Rosun, que serán artífices de este partido contra San Luis el próximo viernes. Recuerden que cambió de horario. Ya no es sábado, es viernes. Y así las águilas tendrán un poquito más de lapso, ¿no? Para poder viajar a Estados Unidos para el dicho encuentro de los cuartos de final de la Conca Champions en su faceta de ida. Nosotros, como les digo, vamos a seguir aquí muy al pendiente porque la información nunca para. Esperemos que Fidalgo, Sendejas, Diego Valdés, que ya esta semana trate de reintegrarse a medida de lo posible a los entrenamientos. Recuerden que también tuvo, pues, una situación muscular. Y es lamentable, yo lo sé. Yo también quisiera que América fuera con el mejor equipo siempre. Pero hay que dosificar, no quedó de otra. Y hay que esperar también las evoluciones de los futbolistas en cuestión. Me despido de ustedes. Como siempre, es mucho gusto estar aquí. Suscríbanse, 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 únanse, únanse. Y, como siempre, la mejor información al pendiente. Yo soy Jonathan Peña y que sigan teniendo buen martes. Muchos saludos.